El uso de fuerza es medida, como siempre. Gerardo se acaban de pegar, se llevaban detenidos mi compañero Gerardo, Gabriel, me dieron tremendo empujón, no dejan que los medios de prensa trabajen y se acaban de llevar detenidos a Gabriel, nuestro compañero. El uso de las detenciones que se están desconectando, un absolutamente abuso de poder y de autoridad. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Supresa! ¿Qué te pasa? ¡Ana, es 471-3! ¡Tengo a mí, pero mi mamá! ¡Tengo un servicio de interés! ¡Tengo un salvo conducto! ¡Señor! ¡Señor, hay un penal de five! ¡No te voy a hacer las preguntas! ¡Muy en la tira, eh! ¡Noooooooh! 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 ¡Tenemos que lo que diga! ¡Súdete la marcarilla! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 Aaaaaaaaaaaaaa...! ¡Vamos, señora! ¡Aaaah! ¡Válezlelo! ¡Válezlelo! ¡ÉOL! ¡ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ! ¡Nooo, no, no! La comunicación Al servicio del pueblo Señal 3 La Victoria Televisión Comunitaria Por el 47